¡Susy Pomar! Aquí les mando una foto de Ghi con su papi abrazada. Quisiera saber el tiempo para el fin de semana. Les mando un beso a mis hijos, mi marido, que te estamos mirando. Tomando un café con leche y besos a vos y a la TV pública. Muy bueno el programa. Besos para todos. ¡Qué lindas fotos, Susana! ¡Susy Pomar! Y Ghi, 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 no sé cómo decirlo. Pero Susy Pomar, ¡qué fotón! ¡Qué padrazos! ¡Qué padre, qué madre! Y qué hijita, mi amor. Felicitaciones. ¡Qué hermosa, hermosa! Desayunen muy lindo, pásenlo bien. El fin de semana, el domingo a la tarde. Ahí se complica. Pero el sábado, ¡ay, qué espectacular que va a estar! Mónica Velázquez. Hola, Nadia. Buen día. Soy Mónica de Puerto Santa Cruz. Un beso grande y todos los días te miro tempranito. Acá te mando una foto de mis hermosos hijos, Franco, Sara y Ruth. Para Franco, Sara, Ruth. Y para vos, Moni, besazos. Un honor recibir un mensaje de ustedes. Un honor. Y el viento, ¿eh? Un viento bastante fuerte por allí. La bebé es la única despierta. Los demás, dormidísimos. Dormen. Zulma Luján, buen día para todos. Besote, soy Zulma de Concordia. ¡Qué linda foto! ¡Qué diosa, Zulma! Sí, diosa total. ¡Qué paisaje, mi amor! Estás divina, Zulma. ¡Buen fin de semana, Concordia, linda ciudad! A todos los amigos de Nadia y a todos ustedes los esperamos en minutos para el noticiero de Visión 7, porque uno de los temas que tendremos en esta edición es la muerte de Nelson Mandela, este símbolo de la paz. Aquí estamos viendo las imágenes de lo que significa para el mundo la muerte de este hombre a los 95 años, rodeado de su familia y en su casa de Johannesburgo, el expresidente de Sudáfrica, que fue un héroe de la lucha contra el racismo. Hubo mensajes de todos los líderes mundiales. En un ratito los repasamos. Y además, vamos a hablar del sorteo del mundial en Costa 2 Aguipe. Se va a realizar a partir de la 1 de la tarde la ceremonia que va a determinar cómo va a quedar conformado los grupos de Brasil 2014. En un ratito, Juan Carlos Fernández, con toda la información. Los esperamos. Nadia, gracias. Muy bien, Patricia. No, al contrario, a vos. Y aquí tenemos el mapa de las lluvias y en Tierra del Fuego no va a estar tan, tan fuerte el viento hoy. ¡Qué alivio! En el oeste de la Patagonia sí va a soplar con intensidad. Y en el norte, fíjense ustedes, en el este de Salta, un punto rojo, mucha, mucha cantidad de agua. Nos vamos al sábado. Afloja en el noroeste, amigos, afloja esa lluvia tan fuerte. Las tormentas que van a producirse. Y nos vamos a la otra punta del país, Tierra del Fuego para el sábado, precipitaciones. El domingo. A ver qué... ¡Uy! El domingo. Fíjense en la zona central. Atención entre ríos sur de Santa Fe. Muy fuerte la probabilidad de lluvias. La Patagonia, tranquilísimo. Y el lunes, bueno, atención en el noreste. Emisiones corrientes, Santa Fe, Norte, Chaco, entre ríos también porque las lluvias se vienen y muy fuertes. Para el lunes. Aquí está la ciudad de Buenos Aires en este momento. Un abriguito más que aconsejable. La máxima pronosticada. ¡Qué solazo! ¡Qué lindo! Máxima pronosticada. 25. Y aquí tenemos, le recordamos a todos ustedes, el pronóstico extendido. El sábado. ¡Qué lindo, qué lindo! Un buen fin de semana al aire libre. 32 el sábado. Domingo a la tarde se viene el cambio. Se viene la lluvia, alguna tormenta hacia la noche. El lunes comienza Inestable. Mejora rápido. Gracias por su fidelidad. Pase un buen fin de semana. Aprovechelo, disfrútenlo mucho, mucho. Vaya organizándolo del arbolito. Y Cari y yo, todo el equipo, nos vamos. Nos vamos, pero nos quedamos. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida. Y preparada, preparada para quedarme con ustedes. Claro que sí, el arbolito con lluvia. Entonces, el armado del arbolito del domingo, ¿cómo mal tiempo? Claro, muy buena idea. Después del mediodía, que se nubla el arbolito. Muy bien.